Un regalo muy deseado. Hace mucho tiempo, una perrita llamada Perla fue abandonada por las calles de un pueblecito llamado Mirlanda. Perla era bonita, su pelo era blanco con rizos y muy pero que muy suave. Sus ojos eran de color gris azulado y muy grandes. Tan grandes que cuando la mirabas, lo que más te llamaba la atención eran ellos. Ella vivía en una cuecita pequeña, junto a una casa donde vivía una familia muy rica y con un perrito muy parecido a ella. Su humilde casita, o por lo menos así le llamaba a ella, solo tenía una camita hecha de cartón, una lámpara de aluminio que apenas se alumbraba y un diminuto espejo que solo lo utilizaba como adorno. Un día, como de costumbre, salió de su casa para ver su pueblo. Y al pasar la cueva, vio algo que le entusiasmó pero que a la vez le entristeció. Era Navidad. Las calles estaban enteras llenas de nieve, adornos navideños, árboles, etc. Todo era verdaderamente fascinante. Por todo aquello, estaba muy contenta. Pero lo que más le entristeció fue verse sola en aquellos días tan especiales y sin familia con quien compartirlo. Al día siguiente volvió a salir a dar un paseo. Y tuvo tan mala suerte que le encontró un hombre que trabajaba en una perrera. Y la encerró junto a otros animales en ella. En ese mismo instante, ella dijo suspirando, odio mi vida. Al cabo de dos días, el hombre que trabajaba en la perrera dejó a su hijo al cuidado de la perrera. Y le advirtió que tuviera cuidado con los perros. Por la noche, todos los perros planearon una manera para que pudieran volver cada uno con su antigua familia. Pero Perla ni se acercó a planear nada. Por eso, en ese mismo instante, le dijeron a sus compañeros. Perlita, ¿tú no quieres huir junto a nosotros de esta repugnante perrera y volver junto a nuestra familia? Perla, muy avergonzada de sí misma, respondió. Yo no tengo familia con quien reunirme al escapar de aquí. Así que prefiero seguir. Sus compañeros le respondieron. ¿Y qué más te da? Por lo menos no te quedas aquí sola. Perla respondió. Pero, ¿sabéis una cosa? Pues que lleváis toda la razón del mundo. Huiré junto a todos vosotros y me volveré a refugiar en mi humilde hogar. Al cabo de media hora, cuando tenían previsto escapar, todo fue súper fácil. Porque el hijo del perrero se había quedado dormido. Y en ese mismo instante, salieron todos corriendo por la puerta principal. Todos volvieron con cada una de sus familias para pasar todo junto a la Navidad. Como era normal, Perlita no tuvo más remedio que volver a su antiguo hogar, situado en una pequeña cueva. Al ir paseando por las calles de Milanda, un niño llamado Arturo se la encontró por allí y la recogió. Él era guapo, rubio, con los ojos grises y también muy alto. Y solo tenía ocho años. Cuando la llevó a su casa, su padre la rechazó y la llevó de nuevo a la perrera. Perla, suspirando, volvió a decir, odio mi vida. Como era Navidad, Pedro, que era como se llamaba el padre de Arturo, le preguntó a su hijo Arturo, ¿Qué te gustaría que te regalase por Navidad, Arturo? Él contestó, yo lo único que querría por Navidad es y siempre será una hermosa perrita blanca. Su padre no le contestó y se quedó callado. Al día siguiente, su padre salió de su casa para poder darle una gran sorpresa a su hijo el día de Navidad. Por fin, llegó el día de los regalos. Arturo estaba muy triste, porque cuando bajó por las escaleras, no había ningún regalo para él. Su padre no estaba en casa, porque había salido. Arturo estaba preocupado por saber dónde estaba su padre. Cuando él vio a su padre entrar por la puerta con un gran regalo para él, se entusiasmó tanto que salió a correr en busca de él. El regalo venía en una caja muy bonita y con agujeros. En ese mismo momento, Arturo preguntó, ¿Qué es, papá? ¿Me va a gustar? ¿Me emocionará? Su padre le respondió, ¿Por qué no lo compruebas tú mismo? Él no dudó ni un segundo en abrir la caja. Y cuando la abrió, no dijo nada. Solamente sonrió y corrió para reunirse entre los brazos de su padre y le dijo, Gracias, papá. Por eso nada más, ahora soy el niño más feliz de todo el mundo. Lo que contenía en la caja era una perrita, que por supuesto era perla. Dio la casualidad de que Arturo la llamó también perla. Y no solo porque le gustase, sino porque también decía que para él era su mayor tesoro, su mayor valor, su mayor perla. ¡Ajámosle! ¡Ajámosle! ¡Qué bonito ha estado! ¡Qué bonito, María Ortiz! ¿Aquí os ha gustado? Sí, ¿eh? ¿Aquí os ha gustado mucho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!